No, perdí, los perdimos No ¿Dónde están? Ahí vienen dos Ahí hay uno parado Qué hermoso un animal, qué raro, miren los trompos Desde que soy chiquita que no veo uno Me he sabido Te quiero con gordo los trompos ¿Me estás sacando, mi amor? ¿Qué hay, tonto? ¿Estás contenta? No, está muy crunchy Se está filmando Sorulo Viene uno directo hacia nosotros La coleta roja No, 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 no No, 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 no No, 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 no